El día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo y útil los invito a que me acompañen en el paso a paso Aquí tenemos el material para hacer nuestra herramienta tengo este perfil con cuatro paticas que las vamos a aprovechar tiene 7 centímetros de ancho por 35 de largo un pedazo de ángulo que mide 10 centímetros esta varilla lisa número 4 o sea de media mide 19 centímetros una de 12, dos de 5 y un tornillo balineras, un buje de las mismas y este buje más largo ahora en esta balinera marcamos guiándonos con la varilla y procedemos a cortar a continuación le retiramos el buje de adentro junto con los balines quedando así de esta manera ahora introducimos la varilla y la soldamos al aro como pueden observar ya terminado de soldar pulimos como siempre hacemos este buje lo soldamos en esta otra punta aquí también pulimos tiene que ser con una buena soldadura para que resista así nos quedó esta pieza que a lo largo le desgaste un poco ahora los pedacitos de varilla de 5 centímetros los colocamos así como lo ven aquí enseguida los fijamos con soldadura pulimos muy bien para una mejor calidad en nuestro trabajo que esta pase con facilidad el tornillo lo soldamos en esta parte esto es para graduar y pueden utilizar cualquier tornillo procedemos a colocar el ángulo encima de esta pieza y soldamos a continuación el de 12 centímetros lo soldamos de este lado y también pulimos así nos va quedando que entre el buje más largo y gire fácilmente ahora al buje le soldamos este tornillo de acero que le colocamos un tubo metálico limpiamos y pulimos quedando así aquí tengo este pedacito de tornillo de acero lo colocamos en esta parte le aplicamos corrector colocamos esta pieza para que marque donde lo vamos a colocar marcamos así para que nos quede preciso y soldamos con soldadura para soldar acero todo lo que soldamos pulimos así se verá un buen trabajo ya pulido esta va a ser su función procedemos a pintar esta vez de rojo y si desean hacerlo lo pueden pintar del color que deseen después de pintado lo dejamos secar unos 30 minutos esta pieza también la pintamos pero no toda ya pasados los minutos así nos quedó una mera elegancia aquí la sostenemos con las prensas también se puede fijar con tornillos vamos a ver qué tal nos quedó aquí están estas platinas las delgadas son de un centímetro y estas más anchas son de una pulgada esta la hice para trabajo sencillo bueno la colocamos así hacemos presión como pueden observar con las otras hacemos el mismo proceso este es el resultado entre más haya mejor se ve aquí solo tenemos tres ahora hacemos otra prueba pero con las de una pulgada con estas hay que hacer un poco más de presión ya que son más firmes como ven el resultado es muy bueno así terminamos nuestro trabajo y así nos quedó esto fue todo por hoy espero les haya gustado nos veremos en un próximo vídeo esto es Haciéndolo Fácil